Imanol Machuca solo ejecuta la idea, no piensa, no planifica, ejecuta, la verticalidad hecha jugador de fútbol. Imanol genera peligro cada vez que agarra la pelota, siempre va para adelante. Y para dimensionar esto, el vértigo o la verticalidad no tienen nada que ver con la eficacia. Estás acá, escuchando esto, porque el jugador de unión logró ser eficaz, no por su vértigo, intensidad, tan dinámica, por su talento. Hace que el tiempo y el espacio jueguen a su favor. Los espacios son puertas que se abren y se cierran en cuestión de segundos. Imanol entra por las puertas en el tiempo justo, dejando a los rivales mirándole la patente. De 0 a 100, o de 100 a 0, la jugada lo lleva a improvisar siempre y ejecutar una solución para competir al rival. Cuenta con una personalidad y confianza que lo hacen animársele a cualquiera. Con estas condiciones mentales sumadas a su...